Experientron ¿Alguna vez has querido ser una estrella de cine? ¿Le gustaría tomar el papel de un actor como Henry Cavill? Ahora puedes hacerlo con Experientron Con los nuevos efectos especiales Experientron le permite sentir y reaccionar Críticos de cine están de acuerdo que es el mejor producto en el mundo La experiencia es sonrida La pantalla se transforma en escenarios realistas Metiendo temperaturas simuladas en la película Y si usted tiene hambre y necesita un descanso Puede pasar la película y comer almuerzo ¿Te encantan las películas antiguas pero la banda sonora no es su estilo? Con Experientron usted puede elegir su música Películas disponibles en Experientron Estrenan este otoño Este será el evento más importante de su vida